Buenas noches a todos, agradecerle a las autoridades presentes, a los medios, directivos del club, al dirigente de la subcomisión de tenis, al profe, al canchero, agente sanatorio Garay que nos visita y también gracias a la gestión de la comisión directiva nos está apoyando por primera vez en este torneo. Para nosotros como subcomisión es un gran orgullo poder estar realizando nuevamente este torneo nacional profesional masculino. Es el décimo tercer torneo ininterrumpido salvo por el 2021 que fue por razones de causa de fuerza mayor y la verdad que también hicimos cuatro torneos de mujeres, en total son 17 torneos. Lo que siempre destacamos es que sin el apoyo de los sponsors sería totalmente imposible para nosotros llevar a cabo este torneo. Bueno, recuerdo que nos reunimos con los chicos de la subcomisión y era todo un desafío allá por noviembre cuando Lucho nos propuso las fechas por la situación en ese momento balotaje y todo lo que daba la política de nuestro país. La comisión directiva nos reunimos con ellos, nos dio el total apoyo al cual agradecemos a toda la comisión directiva en voz Pablo y a toda la comisión directiva y después faltaba el paso mayor que era hablar con el gobierno de la ciudad y la verdad que cuando hablamos con Juanjo no dudó un minuto en decirnos cuenten con nosotros, los vamos a apoyar. Por eso también quiero agradecerle el gesto a Juanjo de que confía plenamente en la institución, en las subcomisiones de torneo porque es un gran esfuerzo, son 800 mil pesos el premio que se va a repartir este año. Nos reíamos con Lucho de los cuadros de la inflación, pero bueno, es lo que nos toca. También siempre tenemos el apoyo y creo que todas las disciplinas del club, de la asociación mutualista del club que no solamente hace aportes en lo económico sino también en todo lo que es la infraestructura del club así que ellos también nos están apoyando al igual que el Eritié. Hoy, como lo dije, se suma la gente de Sanatorio Garay, que para nosotros es un gran orgullo contar con ellos y hay algo que quiero resaltar, en los 17 torneos que hicimos entre caballeros y damas el gobierno de la ciudad, Leritié, y la asociación mutualista del club Central San Carlos fueron sponsors de este torneo. Lo que habla a las claras de que mínimamente a nivel de nuestra institución debemos estar orgullosos porque las cosas las hacemos seriamente y hace que todos los años nos vuelvan a apoyar, inclusive en momentos difíciles como estos. También quiero agradecer a Benazzi Cristal, al amigo fino que también nos dona los trofeos y también a mucha gente que trabaja como el profesor, como Roxana, Paula, Lucas, el canchero que siempre están al pie del cañón para solucionar todos los problemas y también a la comisión directiva por el apoyo y también el apoyo de todo el personal del club. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Como decía Julio, nos reunimos el fin del año pasado con total incertidumbre todos porque también de parte de la comisión directiva estuvimos en dudas en un montón de torneos y de eventos que teníamos programados. Por otro lado, se venía la fiesta del deportista a fin de año con el obsequio de una camiseta por chico, por deportista, perdón. Y entre esas ideas no dudamos tampoco en apoyar la iniciativa y en no cortar esta secuencia de torneos que se viene haciendo durante tantos años. Todo requiere trabajo, todo requiere esfuerzo. Estamos trabajando con la subcomisión para hacer cosas interesantes durante el año. Mantener las canchas es otra situación de la realidad que nos toca apoyar y trabajar en conjunto, como venimos haciendo con la Mutual, con el gobierno de San Carlos Centro, con los sponsors privados, Sanatorio Baray, que con ellos tenemos un convenio de salud muy importante para todos los deportistas. Venimos de inaugurar la iluminación de una cancha 11, recientemente ayer. Seguimos creciendo como club, seguimos trabajando conjuntamente con todas las disciplinas y apoyar todos los torneos que ya tenemos programados durante el año. No podemos darnos el lujo de dejar pasar estos eventos, de darles a los deportistas las posibilidades de que sigan practicando nuestro club. Seguimos creciendo en cantidad de socios, seguimos creciendo en cantidad de disciplinas. Así que, bueno, no nos queda otra que aflojar. Y como siempre decimos, agradecemos el apoyo de la familia, de los socios, que es la base fundamental de poder seguir trabajando. Bienvenidos al torneo, tengamos un lindo fin de semana de deporte, disfrutemos del tenis. Gracias, profe, por seguir acompañándonos, por confiar en Central. Así que, bueno, damos por inaugurado un día martes el torneo, si bien faltan algunos días. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarnos. Yo, en representación de la Asociación Mutual del Club Central San Carlos, su presidente y, por supuesto, toda la comisión directiva, el objetivo mío de estar acá sentado es que hoy ver ese club, que mañana sea un poquitito más grande de lo que es hoy y un poco más grande de lo que fue ayer. A veces los pasos son pequeños, a veces los pasos serán un poco más grandes, pero lo importante es pensar que mañana seamos, aunque seas un poquito más grande de lo que estamos siendo hoy, apostamos al deporte, apostamos a la jerarquización de todas las actividades deportivas, el tenis en este caso, ya creo yo conformándose en una marca en este tipo de deporte. Y aquí lo importante es saber que si uno se queda sentado, cada 24 horas el mundo te pasa por arriba. Entonces, estar un poquitito atento a cuáles son las necesidades puntuales y hacer que este club, todos los días, sea un club un poquitito mejor, un poquitito más grande, un poquitito más desarrollado y, por supuesto, con la mayor capacidad para recibir a todos estos chicos y a todos estos deportistas que todos los días demandan este tipo de actividades. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Felicitar una vez más al Club Central San Carlos, a Pablo en nombre de toda la comisión directiva por apoyar este tipo de actividades puntualmente este torneo. Agradecer también a David y destacar el apoyo que viene llevando adelante la Mutual desde siempre. a Julio, en representación de la subcomisión de tenis. También es quien forma parte y se pone un poco al hombro la organización del torneo. Como bien decía Julio, cuando allá por fines del año pasado nos comunicamos de manera telefónica para plantear un poco de su parte cuál era la idea, el objetivo que se tenía para poder llevar adelante un torneo que ya es tradicional en los primeros meses del año, en marzo, abril, siempre sabemos que hay torneo de un muy buen nivel profesional, en este caso masculino en nuestra ciudad, en el Club Central San Carlos, en este hermoso predio que tiene. Y como bien decía Pablo, ayer aquí a nuestras espaldas estuvimos inaugurando una obra, acompañándolo, una obra que también tuvo el aporte del gobierno de la ciudad, como en este caso también, reiterando lo que se viene haciendo año tras año, durante 17 torneos, como expresaba Julio. Es una situación económica complicada, pero es importante destacar la voluntad que se tiene de seguir haciendo este tipo de eventos deportivos. Sabemos que no es fácil para quienes lo organizan. Nosotros desde el gobierno intentamos estar acompañándolo dentro de nuestras posibilidades. Se vienen tiempos duros, creo que va a ser un año distinto a lo que por ahí veníamos teniendo, pero bueno, trataremos de seguir acompañando en la medida que podemos, porque es importante este tipo de eventos, porque nos hacen conocer a nuestra ciudad, más allá de nuestras fronteras de la provincia. Sabemos que viene gente de otros lugares y eso también es importante, porque se genera un movimiento económico aquí en nuestra ciudad, durante tres o cuatro días, así que felicitar, destacar al Club Central San Carlos por este tipo de eventos y ojalá que se puedan seguir haciendo durante muchos años más y trataremos desde el gobierno de estar acompañándolos en cada uno de esos momentos. Muchísimas gracias. Siempre me toca cerrar un poquito la conferencia para hablar de algunos datos importantes del torneo, pero yo creo que lo más importante es que con este torneo se suman 16 torneos nacionales profesionales, más allá del internacional femenino, y es la sede con más cantidad de torneos nacionales profesionales que se haya diputado en el marco de la Liga del Litoral. Así que eso ya marca un hito y seguir siendo un clásico, como lo estamos llamando ya desde hace unos años, y lo difundimos así hacia los jugadores y hacia los entrenadores, que es el clásico del calendario nacional profesional. Ya todos los jugadores que llevan varios años jugando, y los entrenadores, las academias, ni hablar, ya saben que en esta fecha está este torneo. Y la mayoría de las federaciones del interior ni siquiera piensan en poner un torneo en esta semana, porque ya saben que este clásico sí o sí, todos los años, va a tener su fecha. Hay años mejores, hay años peores, como siempre lo hablamos, que nos cuesta más. Este año nos venía costando muchísimo poder juntar jugadores, pero después, tanto difundir, insistir, tuvimos respuesta de los jugadores, y llegamos a tener este número final de 50, pudiendo haber tenido algunos más, porque se bajaron algunos por lesión, un par de jugadores porque prefirieron entrenar para hacer una pequeña gira de torneos internacionales, pero realmente nos habíamos puesto un objetivo menor a este, para poder, para que sea lograble, y nos sorprendió gratamente llegar a 50 jugadores que le da el marco que tiene que tener el torneo. Vienen sucediendo, yo creo que esto es algo muy bueno y positivo, muy bueno y positivo que está sucediendo hoy en día, tener tantos torneos seguidos en una sede, y vienen sucediendo en los últimos meses cosas muy importantes en el tenis de la provincia. Hace poco la Copa Davis, por primera vez en la provincia, en la ciudad de Rosario, y el año pasado, Santa Fe, siendo sede de dos torneos challengers, nunca se había disputado uno en la provincia de Santa Fe, y en pocos meses, en tres meses, hicimos dos torneos en el Santa Fe la Utenis. Y el ganador de los dos torneos, Mariano Nabone, hoy número 59 del mundo, es un jugador que jugó muchos de estos torneos. Jugó preclasificaciones en la ciudad de Santa Fe, jugó torneos profesionales también en Santa Fe, en Esperanza, y así otros jugadores, como Federico Coria, como Renzo Olivo, Facundo Mena, un montón de jugadores que hoy ya no los vemos más en este tipo de torneos, porque crecieron, crecieron profesionalmente, y dieron un salto, un salto de calidad, insertándose en el calendario internacional y en el circuito grande de ATP. Para eso sirven estos torneos, para darle la oportunidad de tener a un bajo costo, cerca de su casa, a muchos jugadores que pretenden ser profesionales y vivir del tenis, estas primeras oportunidades. Este fogueo profesional, entrenar y jugar torneos, entrenar y jugar torneos, hasta que, por fin, en muy pocos casos, se les dé la oportunidad de poder vivir del tenis y llegar a la elite del tenis internacional. Nosotros le estamos dando una oportunidad y no vamos a dejar de dársela. Para ir directo al cronograma, que en este momento se está haciendo, vamos a empezar con la primera ronda del torneo, el día jueves a las ocho y media de la mañana. La idea es, el día jueves, jugar todos los partidos atrasados de primera ronda y segunda ronda completa. Quiere decir que, desde las ocho y media de la mañana hasta altas horas de la noche, va a haber partidos, muchísimos. Son nueve turnos en cada cancha. Entonces, no hay excusa ya para que todos puedan venir a ver buen tenis, a ver, seguramente, a algunos de estos jugadores que va a ser la figura de mañana y verlo acá en vivo y en directo, apoyarlos, dar el marco que se merece, invitar a sus amigos, a su familia, a su entorno, traerlos a ver buen tenis, a ver algo distinto y darle el marco y el valor que se merece este tipo de torneos y que también, obviamente, influye muchísimo sobre el rendimiento de los jugadores. No es lo mismo jugar en un club vacío que jugar en un club con gente, como siempre sucedió aquí y en los torneos que hacemos en el interior. Así que, los convoco a todos a este día jueves, puedan venir un ratito en cualquier momento del día y, obviamente, ya pasando al viernes, con los octavos de final y cuartos de final y el día sábado con semifinales a la mañana y la final a la tarde. Tenemos, el torneo, en realidad, tiene fijado cuatro días, pero dejamos el domingo de backup por las dudas, como siempre pasa, o muchas veces pasa, que suele haber un rato o varios ratos de lluvia durante el torneo, entonces podamos tener un día entero para reprogramar por si se nos atrasa por inclemencia del tiempo o por cualquier otra cuestión. Así que, bueno, básicamente es eso. Vamos a tener a un árbitro que nunca vino a la ciudad de San Carlos, de Buenos Aires, Román Ríos, que también está acostumbrado a ser árbitro y juez de línea en torneos internacionales y en este tipo de torneos. Así que, seguramente, le vamos a dar una buena bienvenida, lo vamos a hacer sentir como en su casa, como a todos los jugadores, llevarse un buen recuerdo y que tengan ganas de volver. Así que, los esperamos a todos durante todo el torneo, la entrada es libre y gratuita. Y, bueno, esperemos pasar lindos días. Volvemos a agradecer a la gente aquí que está presente del sanatorio Garay por el apoyo y, bueno, también por el gran convenio que han realizado con la comisión directiva. Para cerrar, bueno, nuevamente agradecerle a Hernán por la donación de los torneos, de los trofeos. Agradecer a los sponsors que son proveedores, como Casa Bonita, que también hace 17 años, que es la par oficial del torneo, donde se aloja el árbitro. A la Piazza, que va a ser el restaurante oficial del torneo. Y a San Carlos Bebidas, que es la que nos provee el agua que por, digamos, reglamento tenemos que entregarle a los jugadores. Y, por supuesto, renovar el agradecimiento a todas las personas aquí presentes, al presidente del club, a la comisión directiva, a David, en nombre de la Mutual, y, por supuesto, a Juanjo, el intendente de la ciudad, que siempre nos apoya. Y, bueno, no lo sabía esto de que somos el único club o el primer club en tener más torneos en la liga. Así que otro orgullo para la subcomisión. Y también no dejar de agradecer al profesor, a los demás chicos que están en la comisión, porque la verdad que es arduo el trabajo. Estamos haciendo esta conferencia y detrás nuestro tenemos lo más importante, que es gente jugando al tenis. Creo que eso es lo que sintetiza lo que tiene que ser un club. Un club sin gente, con paredes, la verdad que no tiene sentido. Y creo que, si se lo decía Pablo hoy, él, esta comisión, como las demás también, han logrado este crecimiento y que Central San Carlos siempre esté lleno de deportistas y de gente haciendo alguna actividad. Así que, gracias a todos. Y, como dijo Lucho, los esperamos a partir de jueves. Y lo repetimos siempre. La entrada es libre y gratuita. O sea que pueden venir a ver un partido, un rato, pero no dejen ver a estos chicos que hay varios que estuvieron aquí y hoy los vemos por televisión. Muchas gracias a todos.